Música Me encuentro en la plaza principal, en el performance dedicado al Día de Todos Santos. No te lo pierdas, solo aquí en Tu Sector Quería. Música El armado del tradicional Mastacu se lo realiza cada 1 de noviembre. Un día lleno de simbolismo y amor por aquellos que a pesar de que ya no están entre nosotros, aún viven en nuestros corazones y que cada Todos Santos nos visitan para disfrutar con sus seres queridos de sus comidas favoritas. Y ahora me encuentro con Willard Bidauer, que es el director del performance que acabamos de ver. ¿Me puedes comentar un poco acerca de ese performance? Bueno, sí, la idea siempre es tratar de difundir lo que es nuestra cultura, lo que es la herencia ancestral y a través de la Escuela de Arte y Talentos lo hacemos, como lo han visto, un ritual donde la gente ha participado de manera natural, el público que estaba de paso sin darse cuenta inclusive que esto era un performance. Pero bueno, el performance es eso y esa era la idea de que la gente participe, más allá de que haya actores que estaban interpretando. Y bueno, gracias a ustedes por venir en un feriado y tratar de mostrar lo que estamos trabajando en la plaza principal. Y también hemos hecho una función el día 31 en el cementerio, así que con esto creo que hemos cumplido un objetivo interesante, que es siempre estar al lado de nuestra cultura, al lado de la promoción, de la difusión de lo que es la herencia, de lo que han trabajado nuestros abuelos, sobre todo nosotros que hemos practicado y practicamos, como por ejemplo en mi caso, como buen minero, sigo haciendo las costumbres. Con el objetivo de rescatar esta bella tradición, la Escuela de Arte y Talentos realizó un performance dedicado al Día de Todos Santos. Esta conmovedora obra se la realizó el feriado del 2 de noviembre, en uno de los espacios más representativos de nuestra yacta, la Plaza 14 de Septiembre, en la que el público pudo interactuar con los actores. Y ahora me encuentro en la plaza principal, porque acabamos de ver lo que se vivió, un performance por el Día de Todos Santos y también el Día de los Difuntos. ¿Se puede hablar un poco acerca de este performance? Claro, sí, lo hemos hecho junto con la Escuela de Arte y Talento, y somos el mismo equipo que ganó el concurso del proyecto 48 horas, con el cortometraje de esta misma temática. Así que, digamos, en coordinación con la Secretaría de Cultura de la Alcaldía, con Inozca de las Arte, nos pidió que hagamos no la proyección de los cortometrajes, sino más bien un performance en vivo. Una representación en sí, lo que pudieron ver es una representación de lo que es el armado de la mesa para el difunto, que comienza al mediodía del día primero, que sería el Día de Todos Santos, y culmina el mediodía del día 2 de noviembre, que es el Día de Difuntos. El alma llega a la familia, comparte con ellos y tiene que irse hasta el mediodía, y en este caso, bueno, el alma no quería irse, porque se sentía muy a gusto y quería volver a vivir su vida y quedarse, hasta que llega un elemento, o sea, colocó en esta vez un animal que representaba al mundo andino, que lo, 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 digamos, lo vuelve a recoger para llevárselo nuevamente al mundo de los muertos, para que retorne de acá a un año. Eso es un poco, según me explicaba Willer, que es el que ha dirigido esto, Willer Vidaure, es la tradición antigua, la que se veía más en los pueblos y en el campo, no tanto acá en la ciudad. En la ciudad se arma la mesa, todo eso, pero esto de que llegue el difunto y a veces se quiere quedar, se ha vivido más en los pueblos y en lo que es, digamos, en las zonas más alejadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!